Lucas, yo siempre digo que este programa para el invitado es un momento de distensión, un momento de esparcimiento, también obviamente que es un poco un homenaje para el invitado, porque sé que trabajás mucho, andás, no parás en todo el día y bueno, te trajimos acá para que pares un poco. ¿Cómo andás? Todo bien, todo bien. Sí, sí, está bueno, está bueno. Bueno, vamos a tomarlo como una especie de terapia, ¿no? Claro, un recreo. Tratando de ahondar en los temas más importantes de mi vida actual y bueno, también descansando un poco de la locura esta de los celulares y de los multitrabajos que uno se va generando durante el día. Vos sos un ex futbolista que por ahí rompe un poco el molde, porque hay muchos que por ahí le ha ido muy bien en su carrera deportiva y por ahí o se dedican a ser técnicos o, no sé, viajan, disfrutan. Vos te tomás todo totalmente al revés, trabajás mucho, no parás, no te olvidás de tus viejos, laburás mucho con tu viejo. También es un poco una forma de retribución, ¿no? Sí, la verdad que nunca me sentí un futbolista de ese 90% del montón, ¿no? Sin discriminar, sin ofender a nadie, obviamente, pero siempre me sentí... Es una elección cada uno. Distinto, distinto, más fuera de ese globo en el cual te encierra un poco la fama, el dinero. Siempre tuve la gracia que me dio Dios y mis viejos de no saber lo que es la envidia. Entonces, hay un montón de cosas que van de la mano y van atando cabos a las cuales te llevan a ser la persona que soy hoy. Me podés encontrar cada vaqués ocho y media de la mañana barriendo la santería en la puerta de lo de mi viejo. No se me va a caer ningún anillo, como me podés encontrar visitando algún país del mundo, disfrutando también, porque de esto también se trata la vida, ¿no? Uno tiene que... Tanto trabajo. Que laburar también para poder darse sus gustos. Y siempre me dejó algo muy en claro mi familia, mi viejo particularmente. Cuando yo llegué a Italia, le dije a mi viejo, bueno, listo, ya está, no labures más. Venite acá, estamos bien, mirá, estoy ganando bien. La casa es grande, vénganse para acá. La verdad, siempre una familia que en muchos momentos hemos sufrido el hambre. Recuerdo de muy pequeño, época 85, 86, donde el país también estaba bastante complicado. Cenar mate cocido, viendo a mi vieja colando el mate cocido, la yerba, ¿no? En un algodón. Después poniéndola a secar, porque un paquete de yerba tenía que durar un año prácticamente. Y teníamos un vecino a la vuelta donde vivíamos, Cabacín, que tenía una despensa. Y todos los lunes, cuando terminaba el domingo a la noche o los lunes a la mañana, el pan que le sobraba nos cruzaba por el fondo de casa, que había una ligustrina, nos cruzaba una bolsa. Y recuerdo que nuestra alegría de ver esa bolsa llena era alucinante, ¿no? Entonces todo eso creo que fue marcándome un poco en la vida, haber vivido situaciones de... No de pobreza extrema, pero sí duras. De mucho sacrificio. De mucho sacrificio ver a mi viejo levantarse a las 6 de la mañana y regresar a las 10 de la noche, laburando de sol a sol. Y bueno, creo que ese dicho que me hace mi viejo me marcó aún más, ¿no? Teniendo todo a mis 20 años, él con apenas unos 50 aproximadamente, 48, 50, me dice ¿Sabés que no? Te agradezco. Si vos no me dejas laburar más, yo me muero. Creo que esas palabras fueron las que a mí me... Obviamente me siguen emocionando hoy, pero me llevan a todo esto a movilizarme día a día, ¿no? A buscar siempre algo nuevo, a tratar de... De bueno, logré esto, listo. A ver, ahora qué objetivo... ¿A dónde apunto? ¿A dónde voy? Tratando siempre de cuidar la familia, porque uno... Con este tema de los teléfonos, del trabajo, de ocupar su tiempo, pierde mucho esto de estar con sus hijos, con sus seres queridos, con sus amistades. Pero gracias a Dios me doy el lujo y tengo la posibilidad de poder seguir trabajando de lo que quiero, ¿no? Yo siempre dije que en mi profesión, digo, bueno, quiero ser futbolista, primero porque me salía relativamente bien, me daba cuenta ya a mis 4 o 5 años que era distinto a mis otros amigos en la escuela de Menotti, donde jugaba, a medida que fui avanzando, seguía dándome cuenta, ¿no? En el colegio, luego a medida que íbamos creciendo con otros equipos, ya saliendo de la zona de Luján, estando en AFA y jugar contra equipos como Ferro y demás, y me seguía dando cuenta que estaba a la altura de ellos o quizás también aún más. Entonces dije, bueno, este es mi camino. Y ahí así tan chiquito ya tenía planificado un poco mi vida, ¿no? Dije, tengo que jugar al fútbol porque es un lindo trabajo, porque te pagan bien. Hace lo que te gusta. Hago lo que me gusta, estoy al área libre y es corto. Tengo que aprovecharlo a full, hacer la mayor cantidad de dinero en el menor tiempo posible, y cuando sienta que no tenga más ganas, dejar y emprender otra cosa. Y creo que fue siempre un paso atrás de otro, ¿no? Eso me fue... Es como que te planificaste todo ya... Ni bien empezaste, te diste cuenta que vas a ser profesional, ya te lo planificaste todo. Sí, sí, realmente sí. No tenía otra opción. Yo tenía todo esquematizado. No tenía otra opción. No tenía otra opción. Por eso siempre trato de donde estoy, de donde puedo, dar no un consejo, sino una mano a alguien que por ahí está atravesando un momento difícil, porque me siento con la capacidad, porque lo he probado, porque me ha pasado, porque pude dejar atrás muchas situaciones de favorables también, y simplemente teniendo un objetivo enfrente y luchando por ello, despertándome a las 4 de la mañana, porque obviamente esto de llegar a jugar en primera no fue que me pusieron ahí y ya está, ¿no? No, no, no. Hay un trabajo previo en el cual uno tenía las ganas, pero nunca sabía si iba a llegar o no. Hay mucha gente que no lo sabe a eso, ¿no? Se piensa que es fácil. Claro, porque estar en primera, todas las cámaras apuntándote, jugar con 30.000, 40.000 personas, este, mirá, es, digamos, un, digamos, es el desencadenante de todo un trabajo, ¿no? Y ahí estamos viendo, estamos viendo tu cuarto partido en primera. Mi cuarto partido en primera. Y tu primer gol en primera. Exactamente. Partido mamita. Mirá quién te está marcando y en dónde estás jugando, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí tenía 17 años. 17 años. Sí, había cumplido 17 en octubre, eso es en febrero. Así que recién había cumplido los 17 años. Mi cuarto partido en primera, como bien decís, y bueno, ahí marcándome un crack, ¿no? No solamente futbolístico, sino una gran persona que me tocó conocer después más avanzado, ¿no? En el final de mi carrera, bueno, ahí nos enfrentamos y después tuve la gracia de poder conocer a un gran tipo como Martín. Pero sí, un desafío hermoso, ya en primera, en la bombonera, soñado. Ahora vamos a ver el gol que hiciste ahí. Exactamente. Y quiero que me cuentes un poco qué sensaciones, qué te vino a la cabeza en ese momento cuando viste que la pelota toca a la red. Nada más y nada menos, con 17 años, en la bombonera, contra boca. Vamos a verlo, mirá. Ah, Pellegrino, Fabri lo toma Pellegrino. Ahí viene el centro de Pellegrino. ¡Pellegrino! ¡Para atrás! No recuerdo si fue Pandolfi o Pose, alguno de los dos, y bueno. Y ahí sale la carrera desenfrenada. No sabías qué hacer. No, 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 intenté hacer eso el otro día y bueno, no me fue tan bien. Ese mortal hacia adelante. La verdad que, nada, el sentimiento es el que solo puede sentir un futbolista cuando la pelota ingresa dentro del arco, ¿no? En algún picado, no sé, creo que esa sensación del gol sirve en la bombonera como en el picado con tus amigos, ¿no? Esa sensación única que tiene este deporte que es el fútbol. Qué bárbaro, ¿no? Y ahí también, imagino, ahí en ese festejo te habrá venido también. Sí, un montón de cosas. Mire de cosas a la cabeza, el esfuerzo de tu viejo, el esfuerzo tuyo, el esfuerzo de mucho tiempo y lo que hablábamos recién. El desencadenante de todo eso, ¿no? Exactamente. Llegar a la primera no fue un camino fácil. No, creo que son los premios, ¿no? Yo siempre le llamé... Con alma y vida, ¿eh? Es muy, si vos te pones a pensar, es muy parecido al gol que le hice a la Roma. Ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver por eso, para que también lo comparemos, ¿no? Creo que fueron momentos muy puntuales en mi vida y momentos en los cuales quizás yo no hice millones de partidos y millones de goles, pero los pocos partidos o muchos que hice y los pocos goles o muchos que hice fueron siempre importantes. Entonces fue como un regalo, vuelvo a hablar de Dios, ¿no? Una persona creyente. Estas gracias que te da por haber hecho el sacrificio, el esfuerzo, haber luchado contra uno mismo, ¿no? Porque la cabeza es el mejor aliado y el peor enemigo de uno. Y para el fútbol, si no estás 100% psíquicamente bien, por más que físicamente estés impecable. Si tu psiquis no está donde tiene que estar, te puedo asegurar que ni Ben Johnson, que era el velocista más grande del mundo, podía... O sea, o si corría contra Ben Johnson le podía ganar. Pero tiene que estar en tu mente. Creo que la cabeza, para mí, es lo que valora y lo más importante. Y creo que eso fue lo que me dio esta posibilidad también de poder llegar, ¿no? Recién, es muy importante el tema de la mentalidad, recién lo estabas diciendo. Y te quiero hacer una pregunta con respecto a eso. Vos te retiraste muy joven y hablabas de ese 90 y el 10%. Vos estás en ese 10% que se retiró muy joven, a los 30. ¿En qué momento te sentiste exjugador? Antes de decir basta, cuando dijiste basta, o un tiempo después? Viste que hay muchos jugadores que le cuesta decir que exjugador. Algunos vuelven a entrenar. Sí, la mayoría, a ver. ¿En qué momento? ¿Hubo un desencadenante, un punto de inflexión para decir hasta acá llegó? Sí, sí, sí. Yo creo que fue cuando volví al país, después de haberme ido a México, y un montón de situaciones fueron las desencadenantes. Yo siempre con la verdad, como me enseñaron mis viejos, obviamente, y dentro de un mundo complejo, complicado como lo es el fútbol, muy similar a la política, muy similar donde hay mucho dinero, hay mucha gente que... Muchos intereses. O un 90-95% de gente con intereses, extra a lo que pase después. En la política, la mayoría se llenan los bolsillos, a costa de todos. Y en el fútbol era un poco a costa nuestra. Entonces, empecé a entender un poco ese sistema y ya no me gustaba ser parte de ese sistema. Hoy todavía siento un poco de ese rechazo, todavía no puedo curar esas heridas. Quizás algún día lo logre, quizás algún día no. Pero sí, el día que lo logre, me gustaría ver otro tipo de espectáculo, de fútbol, de general. No este que es probarras, no este que es antifutbolistas. Siempre me di cuenta que el futbolista era quien generaba todo el dinero que se mueve y era el que menos percibía amor, cariño, respeto. Lo he visto en compañeros que se han lesionado y han quedado rechazados totalmente. En la mayoría de los equipos en Vélez le han dado posibilidades, pero en otros quizás no. Entonces veía que era todo muy ingrato, ¿no? Veía que uno daba la vida y se han muerto futbolistas. Y yo podría haber muerto dentro de una cancha. Y del otro lado recibía solamente cachetadas, sacando el dinero, ¿no? Porque todos trabajamos por el fin del dinero, pero nos tiene que gustar lo que estamos haciendo. Vos estás sentado ahí porque obviamente te gusta, te encanta esta profesión y la disfrutás. Yo ya no la disfrutaba. Yo cuando entendí un montón de cosas, no quise ser más parte de alimentar a Barras, del no a las familias a los estadios. Recuerdo que había nacido Santino, mi segundo hijo, y no lo podía llevar a la cancha. Entonces tenía Luca ya, que era cinco años más grande, y tampoco lo podía llevar a la cancha. Entonces me di cuenta que si mi familia no lo disfrutaba, yo ya no lo disfrutaba más. ¿Tampoco lo ibas a disfrutar vos? Y el último día fue cuando me fui a cambiar en Racing y me di cuenta que no me sudaban más los pies. ¿No sentías la adrenalina? Ya dije, estoy mintiendo. O sea, viste como cuando, como si me siento ahora acá y tengo un libreto preparado y me dijeron, bueno, tenés que decir todo lo que dice acá. Nunca lo hice ni lo voy a hacer. Entonces realmente sentí eso, ¿no? Que no podía mentirle ni a quien me estaba pagando, ni a la gente que pagaba una entrada para ir a verme. Jugando bien, jugando mal, siendo más psicólogo que futbolista en ese momento. Un momento con Racing, un momento muy complicado del club. Pelearme con los Barra Bravas, que nos amenazaban de muerte. Y un montón de situaciones vividas que es el extra fútbol, ¿no? Lo feo del fútbol. Lo que no tiene que estar más dentro del fútbol. Por cuestiones económicas, simplemente económicas, ¿no? Porque si el equipo se iba a la B, perdían un montón de cosas. Como si nosotros, el prestigio de irse a la B, no se te destruye. Creo que lo peor que le podés... O qué cosa no le gustaría hacer un futbolista, te va a decir, no descender nunca. No ir para atrás, ¿no? No lesionar, sino descender nunca. Creo que son las dos cosas. Y uno siempre que estuvo dentro de una cancha, te vuelvo a poner el ejemplo del picado. Vos te vas a divertir con tus amigos y hasta a veces se terminan agarrando trompadas. Por nada, por el simple hecho de que querés ganar, de que querés disfrutar un triunfo. Entonces eso fue lo que realmente hizo el clic y decidí con 30 años hacer un paso al costado y hoy, con 38, me sigo manteniendo. Creo que 8 años después, casi 9 van a ser en el 2010, en diciembre del 2010. Ahora en diciembre y todavía, no te digo que no he sentido esa... Es más, hoy mismo soñé, pero imagínate, si me agarra un psicólogo se vuelve loco. Hoy estaba soñando que estaba para jugar un partido para la selección y cuando miro así no tenía botines. Te querías morir. Y dejó, y mi sponsor me dejó sin botines. Entonces me despierto y digo, menos mal que no estaba en la cancha, menos mal que ya dejé el fútbol. Un alivio. Y sentí un alivio increíble. Pero creo que esa cosa... En algún momento me amagaste, querías volver a ver. Sí, cuando vi que Evelin estaba muy mal, que se estaba por ir al descenso, casi cometo el error de volver. Pero tuve a la familia en ese momento y me dijeron, escóchame, si te fuiste... A ver, bajé un poquito, serenate. Yo soy muy de ir a veces con el corazón y no pienso tanto las cosas. Impulsivo. Me ha ido bien, me ha ido mal. Pero siempre después, donde me ha ido mal, he pedido disculpas. Como en la cancha, para adelante, siempre. Igualmente, igual. Creo que eso es mi característica. Hoy ya un poco más grande, con un poco más de experiencia, trato de ponerle un poco más la cabeza a muchas situaciones y a situaciones puntuales. Pienso un poco más en el dolor del otro. Más la razón que el corazón. Exactamente. Pero a veces el impulso te juega malas pasadas y bueno, está. Si no, no estaría vivo. Creo que esa es la palabra. Cuando uno no reacciona, no tiene una acción inmediatamente ante algo de una injusticia o algo, es como que te estás quedando. Y creo que, bueno, hoy viéndolo desde esta perspectiva, me gustaría quizás, no hoy, pero por ahí en un par de años, si Dios me permite poder en algún punto llegar a ser algún buen dirigente, en especial de Vélez, de un club donde me formé, donde viví hermosas experiencias, donde tuve las peores experiencias también, mis lesiones, o sea que viví mucho y conozco mucho, conozco mucho a la gente, conozco mucho al hincha de Vélez, que es muy particular también, conozco mucho el club, pero no es algo que tengo ya una necesidad, una imperiosa. Cuando llegue el momento, todo llega. ¿Cuánto lo vas a...? Lo tengo, ¿no? Sí, lo tenés ahí, que es el horizonte. Está, eso está. Hago otras cosas, me distraigo, pero eso está siempre. Y ojalá, bueno, me toquen en un país donde podamos realmente hacer las cosas bien, bien, con el corazón y para todos. Mirá, vos con todo esto siempre estás dejando mensajes, buscás siempre llegar a los demás, tenés una escuelita de fútbol, y ahora vamos a ver un video que quiero que escuches y que después me comentes a partir de lo que vamos a escuchar, de una charla que le diste a unos chiquitos, que fue también creo un poco lo que te inculcó tu viejo, ¿no? No estar pegado al alambrado, puteando, exigiendo, sino hablar de esta manera. A ver, dale. Disfrutar de esto. Lo más importante que pueden hacer es venir un domingo, 11 de la mañana, a disfrutar del fútbol. Hay chicos que no lo pueden hacer, que están en silla de ruedas, que les falta una pierna, que tienen algún problema, que no pueden correr porque su corazón no se los permite. Tenemos que pensar eso, es verdad, ¿eh? Somos chicos, pero a su vez tenemos que ver esas cosas, que hay otros chicos que están en un hospital y no pueden salir de ahí adentro. Entonces nosotros que tenemos la posibilidad de disfrutarlo y de estar acá, hay que disfrutarlo, ¿eh? Sin enojarse. Vino papá y mamá, buenísimo. No pudo venir porque a veces algún papá trabaja, o alguna mamá. No importa. Llegamos acá, si le contamos que nos fue bien, qué nos pasó, ¿eh? Todo hay que hablar con papá y mamá. Es lo más importante. ¿Eh? Tienen que saber todo de nuestra vida. ¿Para qué? ¿Para qué tienen que saber todo papá y mamá? Para cuidarnos. Importantísimo. Si no saben lo que nos pasa, ¿cómo nos cuidan? ¿Cómo nos ayudan? ¿Eh? Si yo no digo lo que me pasa, ¿cómo me ayudan? Imposible. ¿Está claro? Entonces, en todo. ¿Quién nos pelea en la escuela? ¿Quién nos pelea en fútbol? Porque hablando se resuelven las cosas. Hay que hablar. Estamos en un país que no hablamos. Pero si hablamos, se puede llegar a entender. A los profes, profe me siento impongo por esto, me tratan mal este, este y este. O este. ¿Sí? No son buchones por eso. Hay profes, ¿no? Adelante del grupo. Y los profes van a saber qué hacer. Eso es lo más importante de todo. Es lo que te cucó tu viejo. Seguro. Además, es como que estás transmitiendo lo que vos hiciste con tu viejo y que los chicos también lo hagan con los suyos, ¿no? Sí, vos sabés que con mi viejo no hablé mucho. O sea, ¿por qué? Porque nos tocó en una época donde la cual mi viejo ayer cumplió 66 años. Después de dos años difíciles de un trasplante de hígado hepático bastante complicado. Y esa fortaleza que él tiene nos sigue como familia uniendo, ¿no? Creo que es algo hermoso. Y te da fuerzas también a vos. Sí, olvídate. Odio escucharme hablar. Odio. Cuando me emociona realmente porque... No, es muy lindo lo que le decías a los chicos. Muy lindo. Porque por ahí me empiezo a escuchar, ¿no? Porque uno soy de hablar mucho y ese escucho poco. Y está mal, está mal, ¿no? Hay que escuchar mucho más de lo que uno habla. Ahí es donde aprendemos y donde tomamos las cosas buenas. Por ahí tengo esa capacidad de hablar mucho, pero las poquitas cosas que por ahí quedan dando vueltas las absorbo enseguida. Y hablar desde el corazón, hablar desde el no estoy acá a las 11 de la mañana cobrando un sueldo. Mismo la gente de Vélez o los profes que me acompañaron, si bien uno les da una retribución económica porque es su trabajo, lo hacen de corazón. ¿Vos lo ves? ¿Cómo se preocupan? ¿Cómo están con los chicos? ¿Cómo tratan de ser una guía? Y en la escuelita que tengo es formativa, plenamente formativa. Eso te iba a preguntar porque vos tenés una escuelita que obviamente le enseñás lo estrictamente futbolístico, pero también le enseñás esto, ¿no? Los valores, lo que se tiene que hacer y lo que no se tiene que hacer. Se puede asegurar que a veces los pueden mirar, ¿por qué no entras y le enseñas algo más de técnico? Algo más técnico. A veces trato, pero le digo, ¿sabés qué pasa? Que hay una realidad. Hay 100, 120 chicos en mi escuela, no tengo lugar para tener más y no tendría muchos más. De esos 120 chicos quizá ninguno llega a primera. Entonces no necesitan saber patear. Pero sí todos van a ser grandes y sí necesitan saber hablar, defenderse, estar dentro de un grupo, saber manejarse con un grupo, poder hablarle igual a un jefe sin faltar el respeto, pero no sentirse menos. Y son un montón de cuestiones que te llevan a ser persona y eso es lo que me propuse a través del fútbol. Yo arranco las, cuando arranco las reuniones de todos los años con los padres y hay padres nuevos, digo dos cosas, que por ahí son chocantes, pero son necesarias. Digo, lo primero, el que se cree que tiene a Messi, le pido por favor que se levante y se retire. Porque le voy a hacer perder dos horas de su vida. Le genera presión al chico. Y si ya tiene a Messi, no necesita saber nada de la vida. Pobre chico, después pienso, ¿no? Obviamente que no se levanta nadie. Me respetan. Y la segunda cosa que digo es, el padre que viene o va a venir a insultar, a denigrar, a gritar o a maltratar a un chico, sea su hijo principalmente, u otro chico, también los invito a retirarse en este momento. Porque yo no quiero mañana hacer lo que dar mal adelante de otros padres o mismo de sus hijos. Obviamente que ahí no se levanta nadie, pero después hay cuatro o cinco que no van a venir, no van a volver. O por ahí están esos que vienen y me dicen, no, yo tengo el arquerito, al mejor arquerito de la categoría 2000, tanto de los Puma, o de este o del otro. Digo los Puma sin que se ofenda nadie, ¿no? Porque me vino los Puma en la cabeza. Puede ser Menotti o cualquier otro. Sí, cualquier. Y le digo, ¿y qué estás haciendo acá? Y no, porque es el mejor, tiene que estar con vos. No, si es el mejor, ya está. Le digo, si vos crees que es el mejor, acá no tiene nada que hacer. Acá no están los mejores. Ni yo soy el mejor, ni acá vienen los mejores. Entonces, si vos pensás que tu hijo, por ser el arquerito y porque te lo adulan en la escuelita, o porque los otros padres te lo dicen, va a venir acá y va a jugar, y va a... Digo, acá va a jugar, no va a jugar, va a atajar, va a salir a jugar, va... No, pero... Lo importante es que queda el mensaje. Yo creo que a la gente le queda. A ver, también entiendo que hay mucha ignorancia, muchísima ignorancia. Hoy, fíjate que dos de cada diez chicos no termina el secundario. Es tremendo, es tremendo. Es algo que no podemos concebir en el año 2020. O sea, es algo que no se puede. Venimos como en retroceso constante de muchos años. Y bueno, cuando tratamos de salir, otra vez de nuevo el retroceso. Pero es lo que nos merecemos un poco también como argentinos. No, no el país, porque el país se merece tener mucha mejor gente que nosotros. Y cualquier, te puedo asegurar que conozco mucho el mundo, gracias a Dios, y cualquier otra raza en este país sería potencia mundial. Pero te lo puedo asegurar, te lo firmo, lo dejo acá firmado. No quiero entrar en la política. Vamos a otro ámbito que es este de poder acompañar a los chicos. Que si bien es política, es una política sana, ¿no? Es una política en la cual uno se interioriza, se preocupa, trata de donde estoy entrenando, sacar a todos los chicos de un barrio marginal, de un barrio donde está complicado, y unirlos a esos chicos que vienen del colegio de enfrente, que es un colegio, uno de los más caros de Luján, donde... Y sí, va a haber peleas, sí, hubo peleas, pero claro que hubo peleas. Pero después de tres meses de trabajo, cuatro meses de trabajo, sentarse con los profes o con amigos, como Cristian Quipes, que está a cargo de... El mono. El mono Quipes, gran arquero, gran persona, un amigo mío de los tres años. Un loco hermoso también. Divino. Pero vos si lo viste a trabajar con los chicos, decís, este pibe nació para esto. La pasión, las ganas, el control que tiene sobre los chicos, ya no tan chicos, de 12 a 15 años, ¿no? Con la edad bastante complicada, con la preadolescencia y todo eso, ¿no? Quizás en la peor edad para el hombre, ¿no? Para el hombre. Sí, aparte también es una etapa muy importante de decisión para el chico que está jugando al fútbol. Totalmente. Porque está en la adolescencia. Pasás el primer año, no sabés si vas a seguir estudiando. O elegís la joda, o estás a las 7 de la mañana esperando el colectivo para ir al domingo, claro. Sí, entonces... Que un chico de un barrio carenciado, que le decía, eh, cheto, vos, porque sos cheto, porque tenés plata. Al otro, que le decía, eh, vos sos un rocho, eh... Entonces, no, para, para, a ver... Sentarse a hablar en el grupo y explicarles que somos todos seres humanos, que las condiciones económicas no hacen a la persona, que tanto el que tiene puede terminar no teniendo, como el que no tiene puede terminar teniendo en factores económicos. Pusimos el ejemplo, ¿no? En ese momento recuerdo que lo primero que les dije, y se me vino a la mente, porque cuando te atacan esos problemas es como que te encontrás en una situación difícil, y después viene el después, ¿no? Los padres, che, ¿qué le dijiste a mi hijo? Entonces lo primero que se me ocurre, le digo, bueno, acá está Cristian, al lado mío, el profe, y dice, ¿quién es más feliz de nosotros dos? Le pregunté a los chicos. La respuesta fue clara, ¿no? Contundente de todos. No, vos, todos. 100% de los chicos. ¿Ah, sí? Le digo, ok, explíqueme el por qué. Y no, porque vos jugaste al fútbol, tenés dinero, tenés esto, tenés lo otro, tenés... ¿Jugaste acá, jugaste allá? Tenés, 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 tenés... Ah, todo por posesión. No, a ver, les puedo asegurar que él es más feliz que yo. Si ustedes creen que en tener les va a dar la felicidad, empiecen desde ahora a darse cuenta que cuando van a llegar a tener eso, van a buscar otra cosa. Y eso no los va a conformar, y van a buscar otra cosa. Y eso tampoco los va a llenar, y van a buscar otra cosa. Entonces, el tener es posesivo, es de posesión, ¿no? El amar viene de adentro, y es otra cosa. El amar es dejar. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tus viejos... Le digo, cuando ustedes sean más grandes. Si tu viejo te quiere, o tu vieja te quiere, te va a tratar de agarrar y que no te vayas a ningún lado. Ahora, si te ama, te va a abrir las puertas para que vos puedas salir a jugar, ¿sí? A jugar la vida, a darte cuenta, a crecer, y con tus errores o tus virtudes vas a volver a casa de mamá o de papá y vas a hacer familia. Ahora, si te tiene, te mantiene, va a decir que tu novia no sirve, que pasa esto, que pasa lo otro, ¿no? Generan conflictos. Creo que fue el mensaje, por ahí, difícil de entender para los chicos de 12 a 15 años, pero no sabés cómo lo resolvieron. Te puedo asegurar que a los 20 días al mes, la satisfacción más grande de Cristian y mía fue ver que el cheto, ¿no? Entre comillas, invitaba al rocho a la casa del country. Más allá de las diferencias sociales, socioeconómicas. Olvídate. O sea, se generó una unión en un país tan desunido, ¿no? Donde todos queremos tener todo lo que el otro tiene y el que no lo tiene lo quiere tener igual. Y creerse que eso es una condición de igualdad, ¿no? Porque yo siempre escucho a la gente, no, porque no hay desigualdad. Claro que hay desigualdad, obvio. Si yo no me hubiese levantado a las 4 de la mañana desde mis 12 años de edad y viajar solo, hoy estaría en desigualdad. Hoy estoy en desigualdad, ¿sí? También, pero porque yo me esforcé para lograr algo. Entonces, el tener no te da condición de igualdad. Yo soy un convencido de eso porque he estado en las dos situaciones, he vivido las dos situaciones. Y si tengo que volver a vivir la situación donde estaba, te puedo asegurar que no sé si no sería más feliz. Sabés de dónde venís. Exactamente, ¿sí? Porque ir a pagar, uno compra una casa, después tiene impuesto, después tiene el otro. Y generar también una psicosis en eso, ¿no? El que tiene un dinero más que otro, también tiene un compromiso mayor que otro, para con el fisco, para con el otro, ¿no? He sentido muchas veces culpa. Veía gente pidiendo y enseguida iba y en vez de, no sé, en vez de escucharlo, tomás 100 mangos, tomás, cómprate algo, tomás. Y había que escucharlo en medio. Y había que, che, ¿por qué estás acá? ¿Qué te pasó en la vida? ¿Qué es lo que te pareció? ¿Qué te llevó a esto? Entonces, todas esas cosas que uno fue, o que fui, ¿no? Con la ayuda de la familia, con la ayuda de los amigos, de rodearse de buena gente, me fueron siempre haciendo dar cuenta de mis errores y mis virtudes. A partir de esos errores y esas virtudes, le enseñás a los chicos. Porque obviamente tu vivencia con tus viejos, con el esfuerzo, está bueno. Lo que recién le hablabas a los chicos. Pero también desde tus errores y tus virtudes, desde tu vivencia. No tengo otra cosa. O sea, no soy un estudioso. No me gusta leer libros. O sea, lo que le puedo plantear es de mi vivencia personal, de mi vida, de todo lo que viví, desde que tengo uso de razón al hoy. Entonces, todo eso me fue haciendo perfeccionar un montón de situaciones y cosas. Y las que no sabía, trato de interiorizarme. O sea, en la parte psicológica, hablé muchísimo tiempo con un psiquiatra de Capital, también que estuvo con tema de fútbol. Y llegamos a dar charlas. He dado charlas en Mercedes, en Salta, en distintos lugares. Pero bueno. Para chicos, para profes que se estaban recibiendo. Él de la parte clínica y yo de la parte vivencial. Entonces, también eso me hizo a mí estudiar mucho la parte psíquica de la persona. Porque soy una esponja, ¿no? Donde estoy absorbo mucho. Ahora, vos me pones a estudiar y ya leer un libro me cuesta bastante. Ahora, me pongo YouTube, me pongo esto, me pongo dentro. Yo te puedo asegurar que te armo el estudio, te armo la pantalla LED, te pongo el micrófono, te sé regular una cámara, me pongo a... Trato de ser esta persona multifuncional, autodidacta, autodidacta, como era en la cancha, ¿no? Me ponían de dos, iba al arco, iba a de dos, me ponían al arco, atajaba. No tenía problemas. Bueno, mirá, vamos a seguir. ¿Te acordás cuando jugabas en Menotti? Sí, obvio. Me acuerdo más de cuando era chico, ¿viste? El Alzheimer empieza por ahí. Claro, claro. Me acuerdo todo de cuando era chico. Bueno, ahora vamos a ir viendo un video y quiero que me vayas contando. Dale. Mirá, esto es el clásico de Roma, Lazio. Mirá, ¿sabés por qué te pregunto cuando jugabas en Menotti? Porque con Menotti, por ahí atrás del alambrado, jugabas con 15, 20 personas, tus viejos, y los padres de otro, acompañándote de acá, ¿habría fácil 80.000 personas? Y mínimo, sí. Entre 70 y 80, seguro. ¿Es lo mismo jugar para un jugador profesional? ¿Siente lo mismo jugar con 20 personas que con 80.000? Adelante de, bueno, terrible jugador. Te puedo dar mi apreciación, o sea, lo personal. Sí, obviamente, hablo desde tu... Y hablo desde mi mirada. Desde tu vivencia, por supuesto. Yo nunca lo hice, por eso te lo pregunto a vos. Para mí fue exactamente lo mismo. O sea, el ímpetu que le ponía acá cuando íbamos a jugar contra Marista, contra San Luis Gonzaga, contra los Pumas, contra Jorge Newberic... Mirá quién hace el gol ahí, ¿no? Te daba lo mismo. Acá es el gol del Vecchio, pero primero bien lo había hecho Batistuta. Batistuta creo que lo hace ahora, o del Vecchio. Sí, Batia hace el otro gol, ¿no? Bueno, ahí Peruzzi era tu compañero. Bueno, jugaba Toti, Páncaro, también compañero tuyo, Nedved. Nedved, bueno, estaba el Cholo Simeone, Nesta, Crespo, el Piojo López. Que nenes, ¿no? Bueno, y ahí entra un tal Lucas Castromán con el partido 0-2. 0-2, dificilísimo. ¿Qué te pasaría por la cabeza en ese momento? Si te cuento no me lo vas a creer. A ver, contame, por favor. Lo vamos a dar vuelta, era lo único que pensaba. El único que pensaba. Bueno, ahí después se da vuelta el partido. Y voy a hacer un gol. Lo dijiste, ¿ya lo tenías cuando entraste o cuando se puso el gol? No, no, cuando entré. ¿Cuando entraste? Tengo que entrar y tengo que dar vuelta esto, ¿no? Sea como sea, no había otra chance. No había, no había otra opción. Viste, cuando dicen que uno, nada, ya, minuto, dan cinco minutos, por todo, ¿no? Porque empieza a ser tiempo la Roma, por los cambios. El árbitro da cinco minutos y yo veía que el tiempo pasaba. Ahí está el Cholo. Y lo peor de todo, esa cara de dolor del Cholo. Ahí viene el gol. Sinisa. Sinisa Mihailovic. El tiempo pasaba y la Roma nos daba vuelta en la cara porque salía campeón. Ah, y ahí viene. Y vos fijate que la pegada es igual, mirá, mirá, es de atrás y viene picando. El mismo externo. Sí, 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 sí. Del mismo lado y la pelota tiqui tiqui peca. Exactamente. Qué flaquito estaba. Pelo más largo, ¿eh? Sí. Bueno, ese fue medio característica tuya. Sí, fue una característica siempre que... Pero, o sea... O sea, fue el pelo, ¿eh? Estaba bueno el pelo. Lo tenía bien, lo tenía cuidado. Bien, bien, bien. Bueno, y ahí mi primo, ¿no? Que... Tu primo. En la foto. Mi primo Cristian que falleció cuando tenía 26 años, por eso también mi número en la camiseta. Ah, mirá. Ahí tenía la 35 porque... Hacía poquitos que estabas. Recién había llegado y el 26 lo estaban utilizando. Entonces el primer año tuve que jugar con la 35. Mirá esa imagen ahí. Ya el segundo año... Sí, ahí cuando me agarran esta y me empieza a llevar... Me agarran esta, me levanta y me empieza a llevar abajo para el lado de la tribuna, ¿no? Y no entendía nada porque yo recién... No, me dice, no entendés lo que hiciste, me decía. Estankovic. Ah, te decía... Claro, vos... Ves que me vienen a abrazar todos porque... Claro, yo... Vos fuiste... A ver, yo patequé mi gol, le hice el gol a la Roma, buenísimo. Vos entraste ya convencido que ibas a hacer un gol y entonces era como que ya... Ya lo tenía en mente. Pero lo bueno pasó después. Después de ese gol, hoy vas a... Vuelvo a Italia, cada vez que vuelvo, y se acuerdan los dos. Tanto los del Alasio... Sí, 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 aparte te cuento algo. Como los de la Roma, ¿no? Hace unos años hasta tuvimos una charla, vos y yo, y me escribían de medios italianos porque había hablado con vos. Nunca te lo conté. Mirá. Sí, periodistas de allá me escribían, dice... No sé, me pedían el programa, no me acuerdo, me pedían la charla con vos, pues se acordaban. Pero vos sabés que yo hablo mucho más para medios italianos que para medios argentinos. Por eso te digo también esto de la raza argentina, ¿no? Cómo rápidamente olvidan todo el sacrificio que uno ha hecho, ¿no? Desde los clubes en sí, todos los clubes... Y si te cuento, por ejemplo, en Vélez no volví a jugar nunca más. Solamente me han llamado de empresas importantes que han hecho partidos, pero sin camiseta de vela y nada. Solamente que alquilaron el estadio y fui a jugar ahí así. Y a la Lazio, a Roma, fui ya tres veces a jugar. Me han llamado, me han pagado el pasaje, me han dicho te necesitamos, queremos que estés. Y yo simplemente hice un gol. Importantísimo. Pero creo que vieron más la parte humana, ¿no? Que he dejado mucho más... O que han tomado mucho más ellos esta parte que a uno le agrada, ¿no? Que lo reconozcan más por las actitudes positivas en la vida. Por decir en momentos en Vélez, me tengo que ir porque no me van a poder pagar el contrato. Y si este contrato no es para Argentina. Y por más que me muera y me tenga que inmolar para no quedarme, irme a México o irme a Roma. Y lo mismo me ha pasado cuando me he tenido que volver de Roma. Mirá, no puedo trabajar con este técnico porque veo que el técnico tiene intereses económicos y yo no los tengo. O sea, si bien hago mi laburo y me gusta que me paguen... Sí, uno tiene principios también. Yo soy una persona. ¿Sos futbolista? ¿No sos un objeto? Exactamente. Entonces, creo que esas cosas y esas cuestiones se ven mucho más reflejadas allá que acá. A ver, me cruce hincha de Boca, 10 puntos. Me cruce hincha de Racing, bárbaro. Hincha de Vélez, ni hablar. Hincha de River, también. Hincha de Independiente, lo mismo. O sea, la gente te da un cariño importante. Pero por ahí a veces lo que no te cuidan son los clubes. Y eso es lo que muchos exfutbolistas se han quejado siempre, ¿no? Esto del ex que, a ver, si me servís como técnico, si me tenés que sacar del apuro del quilombo, vení. Y si no, es como que, viste, ya está. Ya me diste lo que me tienes que dar y correte a un lado. Ahora vamos a mostrarte dos imágenes. Dos personas que se cruzaron en tu vida futbolística. Uno es el señor Juan Román. Es un excelente, o fue un excelente jugador de fútbol, pero quiero que me describas tu vivencia con él en dos frases. Un excelente futbolista. Ahí está. Un excelente futbolista. Me quedó claro, ¿no? Me quedó clarísimo. Vos sé que una vez me comentaba un gerente de un hotel donde concentraba Boca, que había una banda de Riquelme y una banda de Orión, por ejemplo. Cuando festejaba un cumpleaños uno de la banda de Riquelme, Orión se levantaba con su banda y se iba. Era más o menos así. Sí, era un estilo así. Y bueno, ahí tenés un gran maestro. Ahora sí, ahora vamos a hablar. Y ahora vamos a hablar algo. Ahora vamos a hablar de verdad. Más agradable. Dos programas tres hay que hacer por este muchacho. Qué grande, ¿no? Impresionante. Mejor técnico que tuve, el mejor técnico que vi, trabajando en cualquier equipo, la mejor persona que conocí en el fútbol. Te sacaba a caminar para hablarte, por ejemplo. Y más cuando te tenía que cagar a pedo. Era un tipo, es un tipo, ¿no? Que no te tutea. Siempre de usted. Muy respetuoso. Yo tenía 17 años cuando lo conocí a Marcelo. ¿Y te trataba usted? Y me trataba con el mismo respeto que trataba Chilaver, que era el mejor arquero de la historia de Vélez, del fútbol argentino. Arquero. No persona. Arquero, arquero. También lo mismo. Vamos a la misma que Riquelme. Quedamos ahí. Vos sabés que no hubo muchos, ¿eh? Pero justo los dos me tocaron a mí. Tremendo. Ah, el otro, sí, el otro. El resto ejemplar. El otro que te fue a buscar el vestuario en un entretiempo. No, pero ese. Ah, ese fue una locura nomás. Ese es un loco lindo. Es hermoso. No íbamos de vacaciones juntos. Así que imagínate. Me imagino que ahora quedan la anécdota y serán recontracados. No leímos después, pero tal cual. Eso fue. Bueno. Pero prefería eso, ¿no? Yo prefiero eso y no ir por atrás. Otra pregunta te voy a hacer. Sí. ¿Te acordás de tus tres mejores goles? Decime sí o no. ¿Te acordás sí o no? No sé si son los mismos que tienen ustedes, pero hoy me imagino que tengan. Yo no tengo los tres mejores goles tuyos. A ver. Ahí están. El gran Luca, Lupe, Santino y Lupe. Estos son los mejores. La mejor obra tuya, lejos. ¿Y ahora? ¿Cómo seguimos? Y ahora te van a saludar. ¿Y ahora cómo seguimos? Ahora te van a saludar. Ay, Dios. Escucha. Hola, papá. Te quiero. Te mando un saludo. Te amo y quiero que sigas así por nosotros, por toda nuestra familia. Hola, chau. Hola, papi. Te quiero, te amo. Te adoro. Te quiero al inodoro. Y nada, te quiero mandar un saludo y seguir así. Bueno, te mando un saludo primero, ¿no? La verdad que te quiero mucho y para mí es un orgullo tenerte a alguien como vos, como padre, que es un muy buen padre. Siempre hiciste lo que pudiste. Por mí siempre me enseñaste los mejores valores. Y la verdad que lo aprecio mucho y espero tenerte un montón de tiempo más. Y te mando un beso. Y un beso a Sepa también de este video, gracias a Sepa, ¿eh? Esta es una evaluación hermosa que hacen los chicos de vos. Dicen que sigas así, que te quieren tener por siempre. Luca te decía recién que sigue tus valores. ¿Qué mejor premio que eso, no? ¿Qué mejores goles que eso? No, no hay, no hay, no hay. La verdad que si uno... ¡Oh, qué lindo, dolor, hermoso! Es lindo llorar de emoción. Es lindo, es muy lindo. Y no siempre te pasa, no siempre te pasa. O cuando te pasa ya no estás, viste, que te hacen... Siempre te recuerdan cuando uno ya no está en la vida, ya no está vivo. Sí, uno trata con errores, con virtudes, con muchas copias, lamentablemente porque somos la copia de nuestros padres y de nuestros abuelos y venimos tratando de mejorar todo eso. Y como te decía hoy, ¿no? Esto de no hablar con mi viejo, recién lo pude hacer después de los 25, 26 años, no quería lo mismo para mis hijos. O sea, no quería que mis hijos sientan eso conmigo. Primero porque, gracias a Dios, pude entender a mi viejo y pude entender que su historia de vida, cuando me la pudo contar, te vuelvo a repetir, después de los 20 y pico de años, y escuchar la historia de vida de mi viejo me hizo entender todo lo que venía después de mi viejo. Que estaba ausente por ahí para poder dialogar, pero siempre tuve a mi vieja, esa que te ponía el oído, que te daba la palabra y todo. Pero mi viejo no me dejó faltar nunca nada. O sea, yo veía el esfuerzo que hacía para simplemente traernos un plato de comida, ¿no? Ellos lo ven, ellos lo ven. Se nota que lo ven. Y con ellos es distinto porque también yo sabía que el plato de comida no le iba a faltar. Pero tenía miedo que eso no cumpla la función de valores, de que desvaloricen, ¿no? Porque uno cuando por ahí en la parte económica está bien, ¿sí? No tiene problemas o los chicos tienen dentro de todo lo que pueden llegar a tener, lo que uno nunca tuvo, ¿no? Una Playstation, un celular, poder comer todos los días, llevarse plata para el colegio. Uno o dos pares de zapatillas. Uno o dos pares de zapatillas, la ropa, ir a algún lugar a cenar. Me preocupaba mucho que ellos valoren eso. Yo vi a compañeros, ex compañeros, que de regalo del día al niño le regalaban cuatriciclo a los nenes que tenían tres años. Y yo le digo, flacos, pero escúchame, y cuando tengan 16, 17, ¿qué te van a pedir? Claro, ¿qué te van a pedir? Le digo, no, pero no seas boludo, ¿por qué esto? ¿Por qué viste que nunca lo pudimos tener? Sí, sí, está bien, pero todo lleva su tiempo, todo lleva... Si le das solo un cuatriciclo, le estás perdiendo el valor a esa cosa. Yo siempre recuerdo que mi primer teléfono, mi primer computadora, mi primer casa, esto fue bajo mi esfuerzo. Y creo que eso es lo que le inculco a ellos, ¿no? Y Batistuta lo dejó muy claro en una nota hace poco. ¿Cómo vas a dejar que tu hijo trabaje en una fotocopiadora? ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Si no trabaja en la fotocopiadora y yo lo mantengo y le doy un auto, el pibe va a salir y por ahí mata a uno y no le va a importar a quien mató. Aparte no le hace sentir el valor del esfuerzo. No tiene importancia a nada. O sea, cuando uno regala y da. Cuando uno regala y da. Era esto que yo le daba a la pobre persona que estaba en ese momento pidiendo. Pero quizás no me pedía una moneda o algo para comer. Me estaba pidiendo, flaco, sacame de esta situación, escuchame. Y eso creo que se transforma y es el fiel reflejo de nuestra sociedad. ¿No? El no me tenés que dar. Tomá, los gobiernos que bajan y te dan por el simple hecho de que estás en desigualdad y no podés comer. A ver, yo no digo que no se dé. Pero siempre tiene que haber a cambio algo. Yo en la escuelita de fútbol hay padres que pueden pagar la cuota, hay padres que no la pueden pagar. Y lo que le digo a los padres que no la pueden pagar es vengan, acérquense. ¿Cuánto me podés traer? ¿10 pesos este mes? Bueno, tráeme 10 pesos, pero tráemelos. ¿Por qué? Porque si no lo vienen, pierden el valor. Te pagan el teléfono integrado, lo sacás de la calle. ¿Sabés qué pasa? Tiran al pibe ahí adentro y se van. Entonces vos no lo ves. No ven el trabajo que vos estás haciendo con los hijos. Y a mí no me importa que me paguen 1.000 dólares o 7 pesos. Quiero que estén para que sus hijos vean que el padre se interesa, para que vean que la persona que les dio la vida, aparte de Dios, en mi creencia, puedan sentirse esto por ahí que sienten hoy mis hijos. El poder estar, el poder escuchar en la frase de una nena de 4 años, en el Día del Niño, pedir un deseo que seamos felices por siempre. O sea, después veías otros deseos de otros nenes, quiero un cuatriciclo, quiero una pelota, quiero... Y ver a mi hija escribir, que seamos felices por siempre, en un globo que se va al cielo, es un regalo divino que... Es un logro tuyo también. Sí, sí. Es lo que le han inculcado, lo que te han inculcado tus hijos. No solamente personal, de toda la familia, de Laura, mi señora, de Guillermina, mi ex señora. Creo que tenemos una relación hermosa, una relación que cuando la contás nadie la cree. Mismo con Maxi hoy, que está junto a Guillermina, la verdad poder dejarla a mis hijos para que vayan a ver un partido de fútbol, es algo que si lo contás realmente, vos estás loco, ¿cómo vas a hacer? Y escuchás a otras personas, a otras familias que se pelean, que se matan, que se reniegan por esto, por lo otro. O sea, no está porque la psiquis, la psiquis más importante es la de los chicos. O sea, los grandes, algunos más dolidos, otros menos. Alguno puede tener más diferencias, uno puede estar más enojado o menos. Te puede gustar más o menos una cosa, pero ya sos adulto. O sea, si no te transformás en adulto y bajás una línea al resto, está todo perdido. Y eso es lo que nos está faltando como sociedad. Como sociedad estamos plenamente con un teléfono cuando nuestros hijos nos piden ayuda y recién en el quinto o sexto grito de nuestros hijos, de pensar, pero pará, ¿no ves que estoy trabajando? Y capaz que estás mirando Facebook, capaz que estás en Instagram, o contestando o escuchando un mensaje de WhatsApp, o viendo una boludez política que, como si fuese a resolver algo, reenviando alguna... que lo he hecho, ¿no? Compartiendo alguna cosa. Claro, ¿viste? Cambiarle la realidad al otro. Calculá que no puede estudiar, imagínate cómo le vas a cambiar con un texto que no lo puede comprender, ¿no? Entonces, hay un montón de cuestiones que se han perdido, valores que no están, y yendo a fondo con la escuelita, creo que tratamos de esto, ¿no? De revalorizar todo eso, de darle eso que nos daba Mingua Aranda en aquel momento en la escuela de Menotti, y que hoy tengo a mi lado a tres personas trabajando conmigo y para los chicos, que son Héctor Molaro, que es Cristian Quipes, y que es Juan y Farhat, ¿no? Son tres compañeros míos que hoy vieron eso y les gustó y quisieron compartirlos, y realmente hoy le están poniendo el corazón para que 20, 30 chicos de cada grupo puedan, a futuro, absorber todo lo que absorbimos nosotros y transmitirlo a sus hijos, y así tratar de seguir evolucionando. Bueno, ellos, además del trabajo que haces en la escuela, me quedo con ellos. La verdad que estás haciendo un trabajo, entre comillas, excelente. Conozco a Luca, excelente, es un pibazo, está en una edad difícil, pero es como dice él, no pierde los valores, los que le has inculcado, y bueno, los otros dos personajes, así que te felicito, te felicito como padre. Vas bien, vas bien, vas muy bien. ¿Te acordás de tu último gol? ¿Cuál fue? No, ¿no te acordás? Vamos a verlo. A ver, ¿será este? El que se está por venir es Grazini. Nos contaban que tampoco estaba del todo bien físicamente Grazini, porque estaba engripado. Y Barra, que no puede. Tiene el gol, Castropan, Castropan, Castropan. Cantalo, 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 Cantalo. Cantalo, 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 Cantalo. ese fue tu último gol debuto y despedida a boca recién me estoy dando cuenta así que pensé que había sido contra argentinos o arsenal pero no fue este, mirá que bueno mirá que lindo enganche ahí, avivándote encima con la de palo y hice varios así de zurda has tenido has tenido una muy linda carrera, muy linda carrera el que tiene la suerte de visitar en la Malfitani por dentro, yo he tenido la suerte por suerte, valga la redundancia uno cuando entra por, para la gente que no sabe uno cuando entra por por el lado visitante, por donde entra la delegación visitante, los jugadores que van a la Malfitani se encuentra en una antesala se encuentra en una antesala toda iluminada con las copas con los logros fotos de coronaciones y en un costado hay una gigantografía en una pared donde están las grandes leyendas de Vélez está Chilaber está Sotomayor está Bianchi está Alturu Flores y por ahí aparece Lucas Castromán o sea Vélez es uno de los equipos más importantes del país así que y es como para inspirar un poco de miedo viste como decir epa mirá todo lo que ganaron mirá toda la toda la gente que jugó acá no es poco no, no, no seguro seguro ya a ver siempre me sentí orgulloso de 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 haber jugado en 100 los mejores equipos de del mundo ¿no? porque en Boca en América en México el mejor equipo de México acá en Vélez en Boca en Racing el primer campeón ¿no? Intercontinental Racing después bueno quizás el equipo más pequeño fue Udinese pero logramos en ese en ese semestre que estuve logramos la primera clasificación en la historia de la Udinese de la Copa UEFA hoy la Europa Liga ¿no? sería en ese momento era la Copa UEFA y también dejar una marca ¿no? esas cosas que que te vuelvo a repetir en momentos me agradaban y en momentos me asustaban ¿no? porque decir bueno tengo un techo no, no tengo un techo y a veces me lo ponía hasta yo te mareó un poquito en algún momento te mareó un poco la fama el éxito ¿no? vos sabés que yo en un momento no sé si andabas por por Liniers capaz que no podías caminar acá en Luján por ahí la gente te dejaba un poco tranquila la gente de Luján es mucho más respetuosa se te había atendiendo el negocio de ropa de tu hermano por ahí andaba tomando un helado por ahí la gente te dejaba un poco tranquila pero en un momento por ahí la fama es que nunca nunca me permití ni me permitieron marearme creo que eso fue algo importante ahí vuelven el valor de tus viejos las personas que están a tu lado los que te rodean esto de haber vivido situaciones complejas de muy chico de no tener absolutamente nada siempre esos valores son los que sabiendo siempre de dónde venías entonces por ahí mi viejo siempre me dijo mira hoy tenés mañana no tenés y si vos no sos una buena persona o sea el que es buena persona de última cuando no tengas alguno te va a abrir alguna puerta alguno y si vos tuviste y orinaste fuera del tarro como se dice o te quisiste creer más que alguien por solo el hecho de tener económicamente algo te puedo asegurar que se te va a complicar Luca vamos a hacer un último ejercicio rapidito tipo va a ser tipo un espejo ¿a quién ves ahí? en cuatro cinco palabras ¿a quién ves ahí? al real el que jugó al fútbol era idolatrado el que está con los pies en la tierra yo creo que es el real el terrenal el padre el que está hoy acá el empresario trabajador la persona común ¿no? pues siempre que venía alguien y wow ¿viste? no sí, sí ya me ponía colorado ¿no? porque no a ver me encanta el reconocimiento me gusta sí, sí les agradezco también por el espacio por la nota siempre es es hermoso poder tener estos recuerdos y y estas vivencias pero realmente ahí veo veo la persona veo a al 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 que luchó siempre contra el superhéroe que querían hacer creer los periódicos ¿no? al hijo al papá al aburante al hermano al amigo el que quiere inculcar cosas a sus hijos y a chicos también que quieren hacer una carrera ¿no? exactamente Lucas te voy a hacer la noche con tu señora para que descanses para que tengas una noche de descanso ya está con todo lo que saqué hoy vamos a descansar bárbaro pero bueno Vinitos Bargana para disfrutar con la mujer impecable genial y dos entraditas al cine acá el cinema rosso el cinema rosso el cine de acá hay que seguir con hay que inculcar que la gente vaya con el esfuerzo de la gente de Luján que ha hecho sin desmerecer a nadie ¿no? no, no a otros proyectos pero bueno el cine acá de Luján pero bueno sí es algo 3D, 2D es algo lindo ¿no? cuando uno venía al cine cuando me recuerdo que era chico a Numancia cine Numancia y después tanto tiempo sin cine aquí en Luján creo que que bueno el emprendimiento de toda la familia ¿no? Rosso que también son conocidos es algo muy gratificante para la gente que ama a Luján así que bueno vinito para la cena impecable y la charla psicológica que ¿cuándo te debo? no ahora vamos al diván ahora vamos al diván ahora vamos al diván de cámara que sé que hay mucho esfuerzo más un programa ¿no? en la zona local y donde donde por ahí se complica siempre todo el triple tener esta este escenario este lugar creo que que también te tiene que hacer sentir muy orgulloso como a los chicos que están laburando atrás de esto valió la pena valió la pena exactamente gracias a vos Gracias por ver el video.